Bueno, arrancamos un vivo cerca de fin de año, estamos terminando el año, seguramente algunos están ya en la costa porque la verdad que Madre Plata y creo que toda la costa de Atlántica se va a llenar de gente, de hecho Madre Plata creo que ya está más del 90% reservado, muchísima gente en la costa está llegando, muchísima gente, así que bueno, hoy vamos a hablar de 10 cosas, por lo menos, 10 cosas que el pescador debe saber para protegerse y cuando digo para protegerse, realmente está bueno reiterar, aunque usted lo sepa, esto pasa como por ejemplo cuando uno anda en moto, uno anda en moto y dice, bueno la moto es peligrosa, la moto es peligrosa, ahora cuando vos venís andando en moto y ves un accidente de moto, es como que eso te hace bien para volver a pensar lo que pensaste antes de salir y cuidarte más de lo que te estás cuidando y esto que voy a hablar hoy tiene que ver con eso, con que los pescadores sabemos todo, pero... por ejemplo esto que les voy a contar con respecto al fuego, estamos hablando de un momento de sequía y de altas temperaturas, si yo me voy a pescar sea un arroyo en el campo, sea donde sea, que haya césped, pasto y que el pasto esté seco y que de repente yo digo hago un agujito acá no va a pasar nada, pero no calculo que se va a levantar viento y se va a levantar viento y si se levanta viento con un fuego encendido en un lugar donde hay sequía, realmente vamos a hacer un desastre, como esas cosas, no decir está bueno lo hago, no va a pasar nada y después ocurre lo que no debe ocurrir otro ejemplo simple, otro ejemplo simple es decir, me meto en el kayak en el mar porque el mar está bárbaro está bárbaro, mirá que mañana, mirá que lindo y no va a pasar nada, va a estar bueno todo el día así y el otro te dice, mirá que marcaba un poquito de viento a las 2 de la tarde entonces uno dice, sí, pero no creo que pase nada, esa parte es la que yo quiero tocar, no subestimar a la naturaleza, no pensar que no va a pasar, no ir con miedo a ningún lado, pero sí tomar las cosas realmente en serio el viento, el viento es nada más y nada menos que aire, pero aire que se mueve o no se mueve y ahí está la diferencia es aire en movimiento y no sé por qué motivo, pero el viento duerme a la noche mayormente, mayormente duerme a la noche y a veces despierta tarde, a veces despierta a las 11 de la mañana, a las 12 pero muchas veces amanece como siempre, cortado de viento, una mañana increíble y a las 9 de la mañana comienza a soplar ese viento y si yo estoy en kayak y me metí solo, no corresponde, no hay que hacerlo, hay que tener cuidado hay que llevar todas las precauciones que se puedan llevar y más cuando son nuevos en el ambiente, cuando son nuevos en ese tipo de cosas bueno, yo me noté 10, por eso puse el título de 10 cosas que el pescador debe saber ahora vamos a empezar a ir comentándolas, así que no te vayas que creo que va a ser interesante creo que vos podés aportar en el chat, creo que podés escribirme al chat y ponerme lo que a vos te parece que está bueno que el pescador sepa, que el pescador respete para terminar un año siendo un poquito más responsable por supuesto, esto no se lo digo a todos porque hay gente que es muy responsable y que no hace falta que yo esté diciéndole lo que tienen que hacer pero aparte acá no hay ninguna orden, simplemente refrescar algunas cosas que nosotros cuando vayamos a pescar tenemos que tener en cuenta porque podemos pasar un mal momento y a veces hasta hacer pasar un mal momento a otros Gaby Córdoba, hola Hugo, Gastón Mesa, buenas noches pesca urbana mi amigo Cristian Mayoni, Cristian Mayoni una faca me pone qué es eso, eso es una faca, no es de, es un lenguaje carcelario a ver no entendí nada, Francisco Jiménez, hola Hugo, los peces se clavan solos o si en el espinel no se engancharían ni uno, pero ese no es el ejemplo que yo doy amigo no, yo no doy ese ejemplo, yo no digo se clavan solos porque el espinel, viste que se clavan solos no, y ahora lo que estoy tratando es de, de, estoy tratando no de convencer de explicarle a aquellos, no quiero ser agresivo porque nunca lo fui pero me molesta cuando se hacen los bobos, porque no se puede ser tan bobo me molesta cuando mi teoría la disfrazan diciendo que yo soy un tipo que digo que hay que pescar y si tenés el pique dejar, es más, aflojarle la línea para y esa es la demostración que me hacen ves que me picó, ves que me, mejor hecho, no dice el aflojo ves que me picó, no hago nada, no hago nada, no hago nada y se me va pero quien dijo que no hagas nada, vos lo que tenés que hacer es rápidamente ajustar cuando te des el pique rápidamente ajustas, porque si no se te va habiéndolo clavado o no, se te va cualquier pescador que es un clavador de peces, un super clavador no le puede aflojar, porque se te va entonces, no creas que yo estoy diciendo que pesquen como un tonto así, amigo, te lo digo a vos y son como cientos y pico o más de bobinas que están haciendo esto diciendo que yo, doy ese ejemplo no, hermano, yo soy más rápido que vos en ajustar mirá lo que te digo y estoy seguro que pego más menos peces que vos nadie necesita cañar nadie necesita clavar bueno, pero no es el tema de hoy Agustín Magaldi hola Hugo, ¿cómo estás? Saludos desde Morón siempre igual usted un maestro mal y gracias Mario Menini, hola Hugo, siempre presente al vivo, gran abrazo Gustavo Lorenzo, ya voy con las 10 cosas que tenés que saber para protegerte Gustavo Lorenzo, buenas noches Hugo fuera de hora, hola señor Hugo el milenio de la pesca Washington Cisniuk, buenas noches señor Hugo Matías San Paola, ¿cómo están? Saludos desde Misiones le mando saludos a mi hijo que manera de comer esta navidad, por favor hemos comido y el otro día, claro como era feriado, fin de semana y seguimos comiendo y seguimos comiendo a la noche, porque al otro día era domingo y dale que va no quiero saber más nada hasta año nuevo Ariel Pugliese, buenas noches Hugo está perfecto, que hables de seguridad abrazo Gaby, gracias Gaby Córdoba una es informar a alguien cercano a donde voy a ir o está pescando Dani El Palangana ¿por qué será Dani El Palangana? hola Hugo, buenas noches mañana voy a pescar a Paranacito ¿alguna recomendación de algún video suyo de qué línea me conviene llevar? no señor, no si va Paranacito lleve varios ansuelos lleve tanza y hazme lo que necesite ahí mire lo que funciona Raúl Techeri si no use lo clásico Raúl Techeri buenas noches Hugo ¿cómo pasó la navidad salió del cerro Largo Uruguay? bárbaro con mucha gente mucha gente mucha gente no en un momento fuimos 19 en navidad en uno de mis hijos 19 personas pero todos muy separados afuera nos permitió el tiempo comer afuera y al otro día al mediodía en la granja no éramos muchos éramos 10 no sé cuántos éramos pero en la granja también con todo el lugar del mundo jugando al tejo en la pileta o sea que ningún problema y a la noche nos juntamos éramos 6 que es el mismo entorno que estábamos en todos lados 6-8 8-8 y también cuidándonos mucho porque la verdad que no me quieren enfermar Juan Pablo Pardo buenas noches Hugo no sé qué pasa con YouTube que siempre me avisa tarde de los directos me parece excelente el tema de hoy de hoy día te mando un saludo desde Santa Cruz Bolivia recién yo estaba en la granja me tuve que venir para casa porque acá ya tenemos fibra óptica y la señal es mejorable y en el sosiego empeoró si bien nunca tuve una buena señal ahora se ve que con las fiestas y con la cantidad de gente que ha llegado no sé hace que se corte permanentemente es imposible así que según día no estoy haciéndolo es porque bueno no lo quiero hacer muy mal con muy mala señal pero me prometieron que en 10 días máximo 15 días ya la fibra óptica ya estaría instalándose porque ahora están en obra la están instalando pero a los usuarios nos prometieron que en 10-15 días yo tendría la granja esta señal que tengo acá y bueno sería buenísimo Manuel Maldonado hola buenas noches saludos Candela Agostina Rodríguez Faguaga buenas a todos ahora voy a leer algunos puntos de lo que prometí José Luis Fernández hola bueno dije lo del kayak el kayak hay tener mucho cuidado con los vientos sepan que hay ciudades como esta Mar del Plata Miramar como Necochea que son ciudades ventosas y que realmente estás arriba de eso y si hay un poco de viento y dices y estás solo sos una chaucha arriba del mar que chaucha no existís estás arriba de un globito que te van a llevar los vientos a cualquier lado y no estamos en un país avanzado te van a recuperar en dos minutos la única ventaja que tenés la única ventaja que tenés que si te caes el agua bueno el agua no está tan fría en esta época pero la vas a pasar muy mal porque a 500 metros de la costa o 1000 o 1500 metros no sé que no te puedas subir al kayak que estés agitado y que solamente venga un lobo marino y está al lado tuyo yo creo que te ensuciás la malla o el traje no hablemos de un tiburoncito que ande melodeando por ahí entonces eviten eviten molestar a los guardianes que te van a salvar la vida eviten pasar ese susto tomando precaución yo no estoy metiendo en el miedo a nadie simplemente respeten lamentablemente cuando empezaron con los kayak parece ser eran muchísimos cientos de cientos de cientos en el agua y no había accidentes ahora ahora empezó ya el buen tiempo y ya hubo varias noticias de kayakistas que se los llevó el viento eso que puede ser y que abuso de confianza con quien con la naturaleza aflojen con eso tengan cuidado yo por ustedes porque a mi no me va a pasar nada pero si a ustedes les va a pasar algo y realmente no se van a olvidar nunca y aparte otra cosa no hagan que a los kayak para tener que salir al agua en los kayak tengas que tener o cumplir requisitos complicados bueno ese sería un punto el punto 2 es el sol el sol no es el mismo sol que antes el sol vos lo podés tomar a las 8 de la mañana pero a las 9 ya no es lo mismo a las 10 tampoco 11, 12, 1, 2 te va a hacer daño así que por vos que sos mayor o por vos que sos una persona que llevas a tu hijo y que sos responsable o una mujer que realmente no se da cuenta de lo que le pueda pasar estando divirtiéndose en un lugar pescando yo siempre aconsejé ojo los primeros baños de sol y de agua que uno se pega en la costa cuando uno va por primera vez viene de buenos aires donde sea va a la costa va al mar que hace se pone en pata y se pone a caminar por la isla ustedes saben cuál es una de las partes más sensibles del cuerpo los empeines los empeines son muy sensibles están siempre tapaditos con media y media soquetes o con un calzado son muy sensibles y el agua del mar cuando la lengua del agua acaricia la orilla y uno va caminando cómodamente no se da cuenta porque el pie está refrescándose continuamente con esa acaricia que te da el agua el agua que es salada salada sumado al sol la quemadura es terrible quemadura hinchazón y es terrible te puede estropear la temporada fuimos con mi señora el otro día el otro día fuimos con mi señora a la costa y se quemó los empeines y a mí se me escapó en un minuto no me di cuenta de decirle porque no porque estaba nublado y uno cree que cuando está nublado no te quemas o eres lo mismo y no me di cuenta y se fue a caminar dos veces pero dos veces cien metros y di vuelta y ya los pies a la miseria así que para los pescadores el sol implica no hablo solo del empeine implica que lleven agua que se hidraten implica que lleven gorros tienen que llevar un gorro para el sol tienen que ponerse un gorro para el sol no hay peor cosa que la insolación entonces en esta época los liseros los que van a pescar tararira los que van a pescar las zonas de mucho calor y donde no hay no hay sombra y están realmente bajo el sol tienen que llevar sombreros protección 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 para la cabeza ahí podría pegarle solamente los lentes los lentes también pero no tanto los lentes para ver que un lente ahumado vos vas a ver este con un poquito del sol apagado hablemos de la protección si están pescando con artificial si están pescando con señuelos tienen que llevar un par de lentes gorra par de lentes agua eso no puede faltar cuál es la mejor forma de llevar el agua si ustedes van a pescar para comer ustedes en verano no pueden zafar de esto tienen que llevar dos botellas de agua de gaseosa frilladas esas dos botellas las llevan en una conservadora esas dos botellas se van a ir descongelando lentamente si no dejar de ladera abierta te va a durar toda la jornada de pesca y hasta que vuelvas vienen congeladas esas botellas van a actuar como enfriador permanente de tu conservadora van a mantener el pescado que vos pescaste fresco ahí hasta que llegues a tu casa a las 10 horas de pesca y si tenés esas mismas botellas las abrís y te vas tomando el agua helada fría que tienen esa botella frizada eso no se puede escapar así que lo de la botella lo de gorro ya estamos en el punto 3 el punto 4 bueno también lo toqué que es primordial conservar el pescado ustedes no sé hay mucha gente que nunca ha comido la taladira y piensa que la taladira es fea la taladira es un animal prehistórico tiene un aspecto que quizás no es muy amigable para la vista y para pensar en comerla uno quizás la ve y dice no y si alguno inexperto te dice no la comas porque tiene mucha espina porque no la aprendió a preparar una taladira es uno de los peces más exquisitos que yo he probado una de las formas para cocinar la taladira es por supuesto despansarla limpiarla descamarla esto cuando ustedes lo hagan la parte más sensible de un pez son las escamas las escamas una vez que el pez sale del agua inmediatamente las escamas escuchen porque esto es importante no se lo dice nadie dice un amigo esto no lo sabe nadie los voy a sorprender bueno no los voy a sorprender pero esto hay mucha gente que quizás no lo sabe cuando saco un pez del agua porque tengo un sillón comodísimo estoy así me estoy dando vuestra que estoy saliendo de la cama cuando saco el pez del agua las escamas inmediatamente donde se secan comienzan a deshidratarse y adherirse al cuerpo del pez entonces es más difícil de escamar al pez yo no digo que le escamen un pez vivo no matenlo siempre lo tienen que matar al pez si ustedes sacan una taladira que la quieren comer la matan o la matan con un golpe acá arriba que ahí tengo un video donde explico dos donde golpear para matarla o le cortan la cabeza la descaman la descaman lo más rápido posible antes que se seque la taladira la descaman la despansan y la guardan en la conservadora con las botellas heladas una vez que llegas a tu casa esa taladira está limpia esa taladira está descamada con un cuchillo que corte cortan tajos hasta que el espinazo te frene el cuchillo cortan tajos de más o menos medio centímetro si es que pueden si no de un centímetro las espinas de las taladiras por ejemplo son en forma de horqueta pero son chicas y lo bueno es que si nosotros cortamos la taladira todas las taladiras tomamos el trabajito de cortar así fetita por fetita y después la freímos y la doramos bien la misma fritura cocina la espina y uno se puede comer toda la lonja y les puedo asegurar que es una carne muy muy sabrosa bueno lo que les expliqué para la taladira le sirve para otros precios también bueno en quinto punto voy a tocar el tema de los robos el tema de los robos hay que estar muy atento a los robos y más en verano ustedes sepan que en verano en mar del plata en mar del sur en necochea en montahermosa en peguincó donde quieran en verano ustedes sepan que ustedes vinieron porque laburaron o porque juntaste tu platita para venir a amerañar o alguno bueno cobró un plan y pudo ahorrar y pudo venir no me meto pero hay gente que viene a laburar de chorros a la costa si si lamentablemente los chorros laburan de chorros durante todo el año pero en verano eligen pasar las temporadas en la costa y como se van choreando robando y que hacen están atentos y cuáles son los más vulnerables son los pescadores costeros son aquellos turistas que llegan a la costa vienen con el cuñado y están entusiasmados yo porque estuve negocio de diseño en la costa lo veo los los pescadores vienen dejan a sus mujeres en el centro paseando y los pescadores cuando baja el sol y termina la playa dejan sus autos en la costa bajan del baúl la caja de pesca las dos cañas bajan todo y está sentado ahí el mismo trapito que te mangueó la propina para cuidarte el auto en un lugar que no les pertenece y si te descuidaste lo roban también o te roban las cosas ese mismo trapito también hace este laburo dice mira ché ahí miren todo entusiasmado por la pesca mira ahí esperá que carguen entonces que bajen la escalera y que caminen 100 metros y lleguen a la punta ya tenemos el auto con nosotros entonces te fichan mayormente tomando cerveza sentado ahí en la orilla en el padidón en la vereda vos te fuiste y el tipo ya sabe que cuando vos estás por tirar la línea estás concentrado en eso y te desvalijan el auto entonces ¿cuál es la solución? dejarlo enfrente dejarlo en la puerta de una casa y caminate 100 metros con la caña pero no lo dejes ahí que te vean esos tipos porque te van a robar bueno creo que está bueno esto que estoy contando está bueno Candela Agostina Rodríguez buenas a todos bueno se los leí Juan Carlos Piedrabuena hola la semana pasada fui a marcha imposible la pesca terrible cantidad una pena la línea del nylon se ponía pesada un rato y me fui saludos a la tropa bicicondera gracias Juan Carlos Piedrabuena yo fui a Chusmeán también si vi lo mismo ahora en San Gabriel y Juan y Juan hicieron la pesca bárbara el agua estuvo clara este mucha lisa sacaron lenguado sacaron corvila negra el capo de corzu los gordos nuqueros verdad el nuquero vos decís que viene con el babero atrás está buenísimo te tapa la orejita y acá atrás la nuca si esos gordos tengo yo si Nadia Luengo hola Hugo que me perdí no sé a qué le agarraste el vivo pero estamos hablando de las cosas que deben saber los pescadores y estamos hablando muchos pescadores lo saben pero llegaba un momento se olvidan por la calentura el entusiasmo y se produce el lío pescando con Sergio ahora soy Sergio de pescando si tengo mi canal si pero todavía es una levín de comparación de Sumatungo deme su bendición salud de Salta quien quiere que te diga pescando con Sergio yo no te voy a la bendición te deseo suerte pero si querés un canal de Youtube y ya lo tenés tenés que ponerle onda y tenés que ponerle pasión y no tenés que pensar que lo hacés para ganar guita porque la plata va a venir pero la plata va a venir siempre de cualquier lado que vos hagas algo bien si vos Youtube no tenés regularidad punto uno regularidad punto uno quiero decir con esto que no hagas video cuando tenés ganas y otra semana no la gente está esperando siempre que hagas un video deja algo yo podía estar hablando de este video de hoy como fue mi día de hoy tuve laranja que no quería cortar el pato pero que estaba como hacía mucho calor entonces empiezo a hablar y la gente no le interesa si no le deja nada no le interesa si es una historia que bueno que puede dejar alguna utilidad para la gente está bien como hacer una línea o de repente como te estoy explicando cosas que debes tener en cuenta a la hora de salir a pescar en verano esto es un aporte para mucha gente si alguien me está viendo y a alguien le sirvió algo de lo que yo dije ya está esa persona ya te está agradeciendo te está viendo y hasta quizás lograr la suscripción pero si muchos ha pasado que con esto de Youtube y el ejemplo de muchos Youtubers que ganan mucha guita y algunos que ganan un mango ha contagiado muchísimos hacer lo mismo para ganar guita y ustedes no tienen ni idea ni idea de un canal como el mío que no es grande porque la verdad no es grande ¿cuántos canales han quedado atrás? ¿cuántos canales han quedado atrás? ¿cuántos canales quedan con 3.000 con 2.000 con 5.000 con 7.000 con 10.000 y ahí están peleando y les cuesta y les cuesta y les cuesta y la verdad les digo la culpa la tenemos nosotros hay variaciones en el público que tiene que ver che que poco están viendo y porque hay partidos che porque bajó tanto la cantidad de gente del otro lado y porque estamos en verano y porque están despidiendo el año porque se están juntando los amigos o porque hoy por ejemplo estamos teniendo una noche con 30 lados acá y en varios lugares del país y la gente está chupando cerveza afuera o salió entonces hay un montón de cosas que te dan una lectura de por qué hay menos gente y somos gente pero a la larga la culpa es de uno si uno no aumenta no acelera es porque hay algo que no está haciendo no bien no está haciendo bien para juntar gente hay gente que tiene buenos canales pero no tienen suscriptores y no no avanzan y son prolijos y tienen buena edición y tienen buen sonido y son más lindos que yo pero hay algo que la gente lo acepta lo toma lo deja pero el trabajo hay un dicho ahí empecé con los dichos que la voluntad vence al talento a veces yo puedo tener del otro lado un tipo de 30 años que se recibió de este y sabe manejarse y aplicar su video de la mejor manera posible en el canal y yo digo no puedo competir con ese y ese como se recibió y tiene un título cree que ya tiene todo este mirá este no edita nada te imaginas yo editando y no no nos da no nos da y de repente él va a hacer algo y no le funciona no le funciona por eso digo que la voluntad vence al talento uno puede tener mucho talento para algo pero si no tiene una disciplina no tiene una constancia no tiene voluntad perseverancia no funciona y todo eso vence al talento y mayormente el que tiene talento no desarrolla estas actitudes que tengo algunas yo y algunos otros esto como para que nos entendamos el lindo no desarrolla el chamullo cuando es joven un tipo lindo va al boliche y ya sabe que no miran y el tipo desarrolla poses pero medio salamín y después viene bueno veo y las hace reír a la chica y tiene un chamullo va y tiene una vino una onda y se fueron me repetí y el lindo quedó pagando y esto hay que ser uno lo primer y principal pero aún no estoy hablando hoy de un video de cómo hacer un canal de youtube de pesca porque yo ya con más de 100.000 estoy tratando de ver qué es lo que debo hacer para tener más y siempre me salen la misma respuesta laburar laburar hacer las cosas en serio no mentirle a la gente y tratar de dejarles algo siempre bueno vino a filtrar el canal jaja a ver el capo de corzu yo veo que sos muy experto el capo de corzu vino a filtrar el canal jaja si vos me hablás a mí que yo soy muy experto no yo no soy experto si me manejo en el ambiente de la pesca difundo pesca comunico pesca y lo hago mucho 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 mejor que muchos porque es lo mío eso nada más que eso y eso me llevó a tener un canal que me va me va ayudando porque hoy si youtube me está ayudando con ustedes porque son ustedes los que hacen que youtube me ayude en realidad ustedes me ayudan esto salvando la diferencia con mi hija yo siempre le digo a mi hija a vos tus seguidores son de fierro cuando ella empezó en televisión los seguidores querían que la llevara a Miltra de Gran y los seguidores le mandaban mensajes a Miltra de Gran 50.000 mensajes de seguidores y la producción decía che traer los tapios porque mirá querían que la llame Tinelli y los seguidores Miltra tiene 3 millones de personas que la siguen entonces todo eso hace que uno se dé cuenta que realmente es la gente la gente la que te lleva la gente que se suscribe la gente que realmente valora y te acepta con los defectos que uno tiene porque obviamente yo no soy no soy dulce de leche bueno Rodolfo Miguel Conde saludos Hugo mucha correntada en Pehuenco y viento mañana estará mejor y si el sol muy fuerte pero hablame Rodolfo quiero escucharte mañana que sacaste una corvina que sacaste algo Ricardo Joven bárbaro Hugo todos los youtubers no se atreven a hablar de la seguridad no no sé la verdad que no lo sé Carlos Alberto Elizondo hola Hugo muy buenas noches Jorge Joaquín buenas noches Hugo pescando con Sergio usted es un referente para los que iniciamos y lo respeto muchísimo bueno pescando con Sergio dale metele pata vos Agustín Magaldi es así Don Hugo te desvalijan hasta cuando vas a una isla si dormitas al otro día te falta el motor de la lancha que con sacrificio uno se lo compra en cuotas y lo tiene que seguir pagando igual mirá yo estaba en Itaibaté y escuchamos ruido y si no nos avivamos no me acuerdo si fue un guía a la noche no sé qué estábamos todos juntos si no nos avivan nosotros escuchamos un motor de lancha un ruido y pensamos que andaba gente del río como algo normal no son de la costa paraguaya te digo Jorge te roba la lancha hay cosas que uno no sabe así que bueno hay que tener mucho cuidado pesca a tu estilo hola Hugo saludos amigos pescadores Juan Pauels hola Hugo saludos de Carué que tengas un buen año igualmente para todos ustedes Iván la bañaga me prendió los ventiladores el vecino puso unos aparatos no tiene que ver el técnico yo no entiendo tiene un aparato ahí otro aparato abajo se transmite a toda la casa uno tiene que ser buen vecino pero ya llega un momento que pesca a tu estilo hola Hugo saludos amigos pescadores Juan Pauels hola Hugo saludos de Carué que tengas buen año ya me sacó el ruido de ese tendría que agarrar y qué lindo sería que vea al vivo el tipo pesca a tu estilo saludos de Boston USA mira pesca a tu estilo saludos de Boston USA creo que me mandaron un whatsapp el otro día les mando un abrazo desde Boston USA y gracias por ver el canal Luis Soto saludos de Comano Rivadavia Chubut bueno vamos a ir con los puntos que el pescador debe saber el que agarró el vivo tarde bueno que vuelva a ver bueno hablé de los robos voy a hablar de la seguridad no es para ir a pescar solamente es para andar si vos te enfermás no podés ir a pescar ¿estamos de acuerdo? entonces cuidémonos cuidémonos usemos barbijo cuidémonos la manito con alcohol y cuidémonos yo les juro que de donde voy me pongo el barbijo subo a la camioneta tengo el alcohol me mojo bien las manos agarro la llave pongo la llave y ya con las manos desinfectadas me saco el barbijo me quiero cuidar porque yo me quiero y porque yo realmente quiero disfrutar entonces cuidémonos hagamos eso hagamos eso para pescar tranquilos toda la temporada y todo el año que viene bueno ese es otro punto de cuidarnos por los contagios que hay el calor y la sequía es gravísimo hay mucho mucha falta de agua hay mucha sequía lo vuelvo a repetir el fuego es complicado si vos crees que la tenés clara ojo cuando vas a hacer un fuego ¿dónde lo vas a hacer? ojo si vos decís pero no hay viento está bueno pensá si hay viento porque el viento puede aparecer en cualquier momento pensá que vos con un fuego se te levante viento en un momento de sequía pensá si la chispa vuela y te agarra el pasto el pajonal es chau entonces tengan mucho cuidado no solo en hacer un fuego sumamente controlable y por supuesto apagar 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 muy bien el fuego cuando se vaya pero fundamentalmente hacerlo a conciencia así es que lo van a hacer bueno el otro punto de los barrancos en zonas de pesca de barrancos hay gente que viene de cualquier parte del país a pescar y ve un barranco y cree que un barranco es un balcón o es algo que está hecho con hormigón y que debajo está sostenido y a veces los barrancos están huecos abajo y esos barrancos tienen a veces 30 metros de altura entonces hay que tener mucha precaución primero no hacer lo que he visto de sacar un posacaña y ponerlo lo más cerca posible del barranco y yo soy vivo con una tierra dura saco la masa me lleve la masa y le doy con la masa al posacaña y como soy vivo al posacaña le metí en una rajadura para que vente más fácil entonces ta 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 y capaz que se demoró ese pedazo y que vamos con la masa con el posacaña con la caña por supuesto con el terror y vos y es posible que te mates o que quedes medio del prolijo después para caminar así que el tema de las barrancas tienen que tener cuidado ojo con los pibes ojo con los chicos ojo con la gente mayor que pesca en una barranca que se puedan descompensar y caer sobre ¿está? las barrancas no es algo que a mí me gusta y me gusta para ir quedarme tomando mate mirando el horizonte mirando el mar mirando las aves pero hoy me pasó una que ahora se las voy a contar que la verdad no la grabé pero la tendría que haber grabado no me di cuenta no puedo estar en el todo se las voy a contar se las cuento ahora me pasó algo con una cotorra estoy sentado en mi sillón mirando los peces estaba tomando mate y aterrizo una cotorra las verdes pasa por mis pies la cotorra derrapando protestando y arriba un griterío de cotorra me levanto la cotorra que se estrella contra el pasillo y yo digo no, no no podía carretear no podía subir digo pobrecita dije se le quebró nada bueno agarré un copo y la agarro me voy a buscar un jaulón ay lo tengo ahí en mi día me voy a buscar un jaulón y la pongo adentro le pongo agua la pongo al lado de una mesa que yo tengo ahí me la pongo a observar cuando me acercaba así la cotorra y arriba como 20 cotorras gritando chillando mal que se yo que le decían que se yo que pobrecita y que yo me quería acercar para ayudarla para ver si tenía la lista rota dije que hago con la cotorra si la suelto la agarro el chimango es comida y la cotorra chillaba y arriba yo calculo 20 cotorras es un griterío cotorreo bárbaro le mando un video a mi mujer que hago con la cotorra le mando un mensaje a velote que no me contestó porque no se estaba que hago con la cotorra bueno la cotorra un quilomo bárbaro y si hubiese grabado todo eso bueno le miro la patita digo ah tiene quebrada más después le veo al rato miro la otra patita igual la patita igual y le entro mirá y le veo cara de pichón era grande pero cara de pichón digo esta no no habrá calculado mal y no no pudo volar de una le falló el vuelo o bajó acá y cuando quiso se encontró con la jaula de las piletas y ya no y dije yo no sé voy a probar agarré el jaulón me voy al medio del parque eso tiene que grabar todo le abro la jaula le puse agua no tomo nada por eso tiene unos nervios de estrés aparte me gritaba me abría las aritas así le abrí la jaula y la dejé habrá tardado unos 10 minutos hasta que encontró la puerta y cuando sale pra 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 carreteó en el parque levanta abuelo y yo y toda la familia arriba levanta abuelo y se se cuelga de un sauce eléctrico que debe tener no sé como 5 metros de altura gigante y se colgó arriba le dije ya está no miro más porque yo tenerla no la iba a poder tener para mí tenerla era sentir que tengo un animal y cómo hago para callar a la familia y siempre llamarla a comunicar y qué hago y la verdad que sentí una alegría cuando vi que se colgó el árbol digo bueno ya ahí ya está segura y después la comunicación con la familia ¿no? ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy contando con la pesca? casualmente después que pasa lo que pasó yo estoy en un momento de reflexión no sé si voy a hacer un canal de autoayuda o pero estoy de reflexión y dije ¿qué pasaría si los peces chillaran como chiles en la cotorra? ahí está dije ¿qué pasaría si los peces que sacamos chillarían como en la cotorra? y seríamos más conservacionistas no pescaríamos tanto al pedo no mataríamos tanto de lo que matamos mataríamos lo que vamos a comer hoy veo safari no sé cuánto un canal la verdad que a mí me da mucha bronca cuando son canales que son especializados en pesca un tipo no joven 40 pirulos con un dorado de 6-7 kilos enseñando a la gente enseñándole bueno vamos a enseñar esto hay que hacer esto tenemos y mete al dorado después que abro todo bueno una alarma mete al dorado en el lado y lo mueve y lo mueve y esto hay que hacer y lo vuelve a sacar y lo estamos oxigenando no le exagero y esto es lo que hay que hacer lo vuelve a sacar y yo ya estaba para ya estaba en crisis digo no puedo creer lo que está hablando este tipo hay que hacer esto y él lo saca como si fuera un trapo para qué lo saca hermano lo está oxigenando y lo está sacando el agua y lo sacó le escribí por eso por eso yo tengo un poco de amigo le dije si estás enseñando hermano devolverlo sacaste 40 veces de cohetas animal pero la idea es esa me quedó eso dije si los peces que sacamos al divino botón nos chillan como chillaba esa botón te lo juro que me puso mal ustedes quisieran escuchar bueno en el video en el vivo próximo en el vivo próximo mañana 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 voy a hacerlo con otro celular con otro equipo y mañana yo les voy a mostrar el video de la cotorra que me hizo tomar conciencia la cotorra ya le estaba buscando nombre dije no yo no pongo una cotorra y uno de los animales que más amo que más me gusta de las aves son los loros los loros como son como son las como me vio las caracatugas no comer bueno esas que son tan inteligentes y los loros también y yo digo y me miraba y cuando yo le hablaba así para no sé para qué para calmar se ponía bueno qué bueno eso si los peces hubiesen sido chillones que hubiésemos hecho Mariano el Barba hola Hugo me resultó el destrabar las cañas con gomas muchas gracias bueno muchas muy contento yo porque eso fue creo que el primer video que hice en el canal o el segundo cómo destrabar las cañas con gomas y por supuesto que después aparecieron un montón de copiones que hacen lo mismo solo con levantar videos con el tema de otro pesca tu estilo de nada un gusto estar aquí el capo de Corsu no sé quién este es nuevo te sacan multas si haces a la orilla del río o de la costa si pero en lugares hace fuego no te ve nadie Daniel Lost Hugo el ruido te hizo cambiar la cara le mando un abrazo y buenas fiestas con salud Carlos Álvarez ahora tenés la calidad de reproducción en 144 ahí que tenés mejor internet lo podés cambiar y se va a ver mucho mejor no te calientes va con onda por mí dejarlo como está no tengo ni idea de lo que me estás hablando tengo poca calidad lo que pasa que yo este teléfono también lo uso para grabar y para subir y si yo los videos los subo con mucha calidad me gasta todo el internet mío porque mayormente cuando subo estoy subiendo capaz con mi internet desde la ciudad yo pago 4 lucas y medio creo por mes para obtener varios gigas y y aparte me demoran muchísimo me demoran mucho más calidad querés necesitas más calidad vos lo ves en el celular o lo ves en el televisor pero de verdad necesitas más calidad que esto yo la verdad mira hay gente que no me enojo pero hay gente que molesta hay gente que pide más pide más más que el sonido que venís vos a hacer un canal que se creen que uno es profesional uno en youtube uno en youtube tiene que hablar tiene que iluminarse tiene que manejar las preguntas y las respuestas tiene que manejar la imagen tiene que hablar sin parar y hago un vivo todos los días que es lo importante la calidad yo me quiero matar si tienes un montón de cosas para ver con calidad o vos me decís que tu paleta manchadita ya tenés que hacerla pintar cristian mayoni tiene una calidad hermosa es un tipo que edita de maravilla pero te hace un video por semana yo te hago cinco videos por semana mínimo y te hago cinco vivos por semana yo para que vos piense como la historia de la cotorna no me caliento no me enojo pero te parece querés ver mejor que querés ver la arruga hay gente que ahora si pagara bueno también pedí pero ya lo expliqué yo viajaba en avión y viajaba en micro con los viajes baratos y siempre estaban aquellos que se creen que pagaban unos cinco estrellas y piden exigen loco pagaste el pasaje más barato que ir a Camboriú dejate joder adaptate conformate no sean tan exigentes pero es bueno porque es gratis esto es gratis youtube es gratis así vos me decís no vos para estar en mi canal tenés que pagar dos lucas por mes y bueno entonces está bien que jates con todo con el ruido de la chicharra que se yo pero esto es una una charla con amigos daniel lost hugo el ruido te hizo cambiar la cara si me molesta pero me molesta más esto yo sé lo que tengo que hacer pero tampoco puedo hacer todo no puedo estar con la calidad con Carlos Álvarez Carlos Álvarez perdón te dije lo que pienso es una de las formas que tengo yo para sentirme sano pescando con Sergio aquí en el norte del país los pescadores deben tener cuidado con el dengue y las enfermedades de la zona se viene el verano y esas patologías a full claro que sí a cuidarse de los mosquitos claro que sí amigo muchas gracias por tu aporte Fabián Mussolatti mirá si venía Belotti con la escopeta Hugo te mando un abrazo no Jorge estuvo hasta no hace muchos años estuvo loro estuvo loro sí Daniel Minotti que hace su guito Daniel Minetti que hace su guito tarde hoy me acordé dejé las salchichas bueno Dani te mando un saludo un abrazo grande Martín Pilari hola Hugo buenas noches recién me engancho le deseo muy buen año gracias lugares no te enojes no no me enojo Candela Agostina Rodríguez Faguaga se ve y se escucha de ahí mirá mirá Candela viste Esteban Daniel Foresi hola Hugo te comento que yo estoy suscrito a tu canal y no me avisan cuando empiece al vivo antes lo hacía ahora voy a hablar con lo de YouTube le voy a decir che loco mirá que me pasa otro medio no YouTube te lleva arriba te baja YouTube ahora yo estoy muy bajo en YouTube y bueno yo hago lo mismo que siempre y no es por poca calidad no a veces buscan otras cosas que se yo bueno Candela Agostino Rodríguez S.B. se escucha de 10 la ley de obvisa propósito lugares canadá Carlos Ábrel Luis no me enojo no me enojo pero yo yo contesto también porque es muy fácil opinar de afuera muy fácil pedir yo no tengo idea de la tecnología pero lo que sé que yo lo veo con mis ojos y yo veo bárbaro y lo veo gratis y es bárbaro entonces que tenés que andar pidiendo calidad dejáte no más querés calidad no mirá calidad a otro que tenga calidad Carlos Rodríguez si vos te ponés fijate la calidad de mi canal tenés que ver un montón de cosas en mi canal yo soy un tipo que estoy con los tics soy un tipo que no edito soy un tipo que no escribo nada yo todo espontáneo un tipo que habla en vivo así tiene un porcentaje elevadísimo de equivocarse y si me equivoco lo arruino en el momento ¿cómo me venís con la calidad? es como que yo paro en la ruta porque veo camioneros y me paro ahí porque acá se come bien está lleno de camioneros entonces me tiene que cerrar ¿qué tenés? tengo vacío tengo trago un vacío trago unas papitas meto unas papas fritas espectacular meto el peso vacío espectacular me atiende el tiempo con la sonrisa me atiende bien y cuando le digo ¿cuánto es? me dice dos pesos barato comí bien rico y que me ponga yo a mirar la silla aquella no es igual a esta dejate de joder hermano es un racho dejate de nomar hermano ¿por qué no ves lo bueno? hay gente que busca siempre hermano no me estoy enojando no me estoy enojando estoy explicando que no le encuentro el sentido cuando a mí me dicen de poner mucha caliente porque me están demostrando que él cree que sabe y no sabe porque si nosotros subimos la calidad este teléfono que yo estoy usando ahora es un Samsung 10 no sé cuánto vale pero yo sé lo que lo pague un huevo este teléfono tiene 10 veces más de calidad que no se usa porque no se ve en una pantalla entonces ¿qué voy a poner? lo más que tengo yo ya pasé por todo eso los videos con internet me subían en 6 horas acá me subían en 5 horas entonces bajé a 720 180 lo mínimo que puedo bajar en calidad me suben en 2 horas listo no me gasto tanto internet listo ¿qué querés? que te pongas más definición ¿qué querés? una hormiga si yo no hago infirmación de calidad no hago eso firmo con el sol en contra qué sé yo hago cara macana porque lo mío es todo una cosa es como la parrilla fui y comí bien listo te cobré barato listo las papas estaban bien con buen aceite listo listo ¿ustedes creen que yo iba a terminar el año quedándome con esa galletita? no se lo devuelvo Rodolfo Miguel Conde a ver qué dice bueno a ver Miguel Ángel Durán hola profe esa remera sale muy fuerte a la vista pero está hermosa te hace mal a la vista Miguel Ángel Durán te hace mal la remera a la vista déjate déjoder bueno ¿qué querés? ¿qué color preferís? si yo me pongo mañana un color que a vos te sienta bien que no te entere bueno hijo de puta Rodolfo Miguel Conde te veo al igual que a Cristian y la calidad es igual depende de la calidad de internet que pagan los que señalan ya es alta calidad bueno yo no sé contestar a eso pero realmente es así vos estás viendo mal ¿sabes por qué estás viendo mal? porque vos tenés internet porquería es tu internet porque vos estás pagando lo más barato que hay bueno Oscar Moreno buenas noches Hugo Pablo C. Carrillo buenas noches Hugo saludos desde Villa Pehueña Neuquén Hugo Navarro para mí lo más importante es el contenido claro la cotorra o la parrilla me dio ganas por una parrilla viste que cosa linda cuando vas por la ruta y decís ¿dónde vos paramos a comer? para los camioneros para ahí Joaquín Pundan Joaquín Pundan ¿cómo cree que es la mejor manera de sacar Corvina? Nicolás Torre le contesté Nicolás Torres hola Hugo hace una semana empecé a ver tus videos aprendí una locura te agradezco por compartir tus conocimientos y tomarte el laburo de explicar desplazadamente cada uno de los temas amigo Joaquín Pundan el anterior ¿te interesa el tema? no hago delivery ¿te interesa el tema? mi canal tiene 1700 videos ponés pesca de Corvina con Hugo Biciconte y vas a ver en cada video te explico algo diferente entonces vas a aprender querés aprender mirá el canal el mío o cualquiera que esté pescando Corvina mirá 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 pero yo no te puedo contestar porque me voy de tema ¿está? bien y no sé de dónde corro me está llamando ¿dónde vas a ir a pesca de Corvina? ¿en Mar del Plata? ¿qué sé yo? ¿en Bahía Asamblado? ¿dónde vas a pesca de Corvina? ¿en Mercado? ¿de Costa? por eso no puedo contar una pregunta con una sola respuesta cortita Miguel Ángel Durán es groma maestro saludos se lo aprecio y hago ganas también si me imaginé Oscar Moreno está buena remera está hecha a su meridio oh bueno ya empiezan a volasear Federico esto me lo regaló Pedro de Pesca del Golpe Federico Ventafrida felicidades Hugo querido para mí lo mejor gracias lo mejor es escucharte aparte yo soy un tipo de radio para el que no conoce el que me conoce ya sabe pero yo 33 años 34 años a ver si 34 años por lo menos en radio laburé en radio he laburado en todos los medios pero en radio es lo mío es lo que a mí me gusta imagínese que yo en radio tenía mi operador tenía mi musicalizador yo le hacía una seña y me ponía este alguna alguna propaganda o le pedía el corte o de repente alguna cortina que teníamos para vestir el programa si yo me quedaba o creía hacer un buen remate ya en la última palabra ya la mencionaba de una manera que el operador ya me ponía con un tema ahí arriba pero YouTube es diferente YouTube si yo le muestro no traje el tripo de todo puse una caja puse una tabla puse un tripo de cortito para tener en la altura me tengo que pronunciar yo solo acá no tengo a nadie que a mí me esté ayudando a hacer hay que sentarse a hablar en este momento no hay gente ¿cuánto? 150 personas no es nada 150 personas no es nada pero dentro de una hora dos horas está en mil y mañana 1500 y son 1500 personas bueno Nicolás Torres gracias Nicolás por tu aporte amigo gracias en el superchat Nicolás Torres muchas gracias bueno seguimos me faltan puntos repelente bueno un inscriptor mencionó el dengue bueno el repelente para zonas rurales el tábano los mosquitos tienen que llevar repelente en verano los pescadores tienen que llevar repelente lo tengo notado acá lo del fuego lo hablé lo de los vehículos donde los dejan también lo hablé y no hay mejor cosa que prevenir bueno vamos a seguir Manuel Gallardo hola Hugo cuando vas a pescar a Costanera Norte me gustaría compartir un día de pesca con vos esa remera es muy celeste bueno Daniel Minetti Huguito me acordé el ceviche en el 2022 no iba a ser antes pero bueno Miguel se ve que no pudo pero lo vamos a hacer sí no lo vamos a hacer sí vamos a hacer un ceviche vamos a hacer lo va a hacer él este bueno a ver cómo estoy con los mensajes porque Manuel Gallardo está lugares exigimos 4K Oscar Moreno buenas noches Hugo Agustín Magaldi tanta gente estúpida como la que como la que no se quiere vacunar pero bueno así estamos gracias y perdón mi enojo acá usted es un maestro no amigo por favor no nos perdonemos porque tampoco nada es grave buenas noches Hugo saludos de Villapeguña Neuquén Pablo Secarelli Hugo Navarro para mí lo más importante es el contenido Joaquín Pundan ¿cómo crees que es la mejor manera de sacar Corvina? eso ya lo leí Hugo hace una semana empecé a ver tus videos y aprendí una locura te agradezco por compartir tus conocimientos y tomarte el laburo de explicar estalladamente cada uno de los temas Miguel Ángel Durán es broma maestro jajá lo leí lo leí lo mejor es escucharte Luis Andrés Hugo no gastes no te gastes en contestar esos mensajes la calidad no te gastes en contestar esos mensajes la calidad que teóricamente no tenés en imagen que para mí está perfecta la compensás con las cosas que nos enseña saludos desde Tucumán Manuel Gallardo hola vos cuando vas a pescar a Costanera Norte me gustaría compartir un día de pesca con vos esa remera es muy celeste bueno hoy me llamó un señor estoy llegando el 15 de enero a Mar del Plata me gustaría yo me ofrezco a filmarte así te acompaño y vamos a pescar ojalá cada uno que venga a llevarlo a pescar pero no puede no puede ella yo voy yo te firmo no 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 es que no hay lugar en un bote para que vos me firme y en la cota no hay lugar para que vos me firme si no sabes lo que yo quiero que vos me firme no sé que no no me sirve no me sirve pero bueno el tema es que a mí me preocupa aparte de esto para la pesca lo que más me preocupa es la sequía que hay me preocupa la sequía sumada a la temperatura alta y sumada a la evaporación que están sufriendo las lagunas hablé con Cacho de Chacicó me dijo Hugo esto es un desastre ¿por qué? porque Chacicó está bajando mucho su nivel se está evaporando y al bajarse su nivel la sal no se evapora a medida que el lago Chacicó disminuye la profundidad la sal comienza a salar más el agua que queda entonces ya hoy estamos hablando del doble de la sal que tiene el agua del mar así que es complicado el tema eso para Chacicó y después ni hablar en lugares donde hay temperaturas altas que no llueva así que bueno el tema es ese bueno estamos ya con la hora de transmisión hoy tuvimos 150 personas no es la cifra no es la cifra que manejábamos antes pero no voy a pensar que el error es nuestro no voy a pensar que hice un vivo que no interesa a nadie simplemente cuando el clima es muy bueno internet me parece que se ve menos lo mismo imaginemos en invierno en horario de la tarde uno en invierno en horario de la tarde no anda tomando sol afuera está adentro y adentro reflejó el sol y uno puede ver cómodamente el celular pero ahora en verano entre las 2 de la tarde 1, 11, 10, 4 está en la playa una persona es muy incómodo ver el celular con el sol entonces se ve muy poco se consulta muy poco se consulta en un mensaje pero se consume más a la noche lo que pasa es que también a la noche es cuando más se comunican entre ellos y creo que esta baja que estamos teniendo no yo todos responde a eso y que no es de este año exclusivo ya hemos entendido que nosotros en enero y febrero diciembre enero y febrero nos bajan bastante las vistas y bueno pero hay que seguir como si nada pasara y después donde apunta youtube para que la gente me diga Hugo a mi no me avisa youtube y es cierto ustedes para que le avise youtube tienen que suscribirse y tienen que presionar la campanita si ustedes no presionan la campanita no le avisa youtube y mayormente youtube le va a avisar en el horario que ustedes mayormente vean mi canal ahí cuando más le avisan cuando yo subo un video después con respecto al canal nuevo que hice de acuarismo sigo sumando lentamente es un canal que es muy chiquito tiene 600 suscriptores tiene 30 días más o menos y cuando un canal recién empieza como este de 30 días youtube no lo registra no te lo promociona si ves por ustedes que comparten los videos que yo tengo creo que 18 videos donde están muy buenos lo dice la gente si te gusta el acuarismo te gustan los peces de estanque quieres saber cómo matar el verdín quieres saber cómo hacer un estanque vos solo ahorrando dinero quieres saber cómo curar los peces quieres saber para que no se te enfermen los peces porque se enferman los peces quieres saber todo eso metete en el canal mío y te voy a pedir que si te gusta suscríbete mi canal es criadero de peces con Hugo Biciconte criadero de peces con Hugo Biciconte y el canal de pesca es este canal de pesca con Hugo Biciconte y si les interesa la cuenta en Instagram guardianes de la pesca con Hugo Biciconte en Instagram me buscan y ahí se adhieren a la cuenta mía de Instagram bueno juguito guante river no te engranes engranes con lo de la calidad no, no, no cierro con esto no, no me engrano hubo en la última bajante crítica en en la última bajante crítica entraron nuevos peces nueva variada donde antes no estaban no, no sé qué peces Patricio Velázquez acá juguito guante river no te enganches con Ana Esteban Daniel Foresi eso me pasa a veces uno sale y no podemos verte sos genial este no, no me engancho pero sí es una llamada atención aunque no voy a cambiar nada pero yo me saco de encima es como tal y no me lo quedo yo hay mucha gente que exige lo que no corresponde si yo voy a un restaurante y no me cobraron lo que yo pensé que me iban a pagar me hicieron buen precio me atendieron bien me dieron comida fresca me dieron comida buena yo no puedo andar mirando la silla si no es igual una a la otra o si mirá che podrían pintar la pared allá atrás y esto es lo mismo yo trato de les juro a todos les juro trato de hacerlo mejor pero me es difícil generar títulos todos los días y un título yo lo puedo generar hermoso título todos los días pero tengo que hablar una hora entonces es laburo y yo sé que todos los que están suscriptos valoran eso y dudo mirá lo que les voy a decir dudo que esta persona con mejor intención no importa esté suscrito al canal porque ustedes saben que hay un 50% que ve y que escribe pero no está suscrito dudo que esté suscrito al canal dudo y creo no equivocarme que tengan muy buenas noches mañana 22 horas si Dios quiere hacemos otro video chao